... Esta presentación es porque está con nosotros Toto Berna hoy para hablar de cultura y espectáculos. ¿Cómo le va, señor? Buen día para todos. ¿Cómo va? ¿Primera cultura? Primera cultura. ¿Dónde estuvimos? Cultura. Me parece que todo es cultura. Todas estas manifestaciones de la ciudad realmente nos ayudan a reconocernos y a ver qué es lo que andan haciendo los artistas de la ciudad. Hola, Rodolfo Perazzi, un artista muy conocido de nuestra ciudad. Conocido también por la noche, Rosarina. Es un tipo así, un rosarino muy querido en el ámbito de las artes visuales. Acaba de inaugurar su muestra Pinturas el viernes en el Teatro del Círculo. La Rosa María Ravera, que es la curadora, le gusta decir que es impactante, original, distinto. Allí entonces nosotros estuvimos el viernes en el Teatro del Círculo para revisar las pinturas de Rodolfo Perazzi. Son estructuras autorreguladas, discontinuas y continuas a las que llaman cuadros. Son conceptos y situaciones que en forma innovadora hablan de su autor, un número opuesto de la noche del Bajo Tucumán Rosarino. Curado por Rosa María Ravera, el viernes el artista plástico Rodolfo Perazzi abrió en el Teatro del Círculo su muestra llamada Pinturas. Cuando se trata en general de la abstracción, donde no hay, yo siempre digo, para que se entienda más fácilmente, es un poco referido a lo que sería la música sin letra, o sea, la anécdota no está. O sea, que lo que te va a transmitir es los sonidos, pero no hay una anécdota, no hay un hecho concreto y específico claro en sí mismo. O sea, que alude más a lo sensible, a lo sensual, si bien pueden tener distintas cargas y pueden tener distinto significado, porque, bueno, una obra es un lugar donde uno proyecta y después el que mira a su vez proyecta, y bueno, es una forma de comunicación, donde no queda claro, si uno está mirando el fusilamiento de Goya, es el fusilamiento. Bueno, en este caso no alude, digo eso, una música sin letra. Hasta el sábado, entonces, 23 de julio, estará la muestra pinturas de Rodolfo Perazzi en el Teatro del Círculo. Lindo, voy a ir, están buenas las pinturas. Sí, sí, están muy buenas. Está el ministro de Economía de la provincia, Ángel Ciara, también miró con interés, así que me parece que va a pasar. Bueno, noticias de la tele. Noticias de la tele, la primera es Burn Notice, que es una serie que va por el canal FX, en realidad es la cuarta temporada, se dio en julio del año pasado en Estados Unidos, entonces, es una serie policial muy glamurosa, hecha en Miami, donde hay autos costosos, mucho glamour y chicas bonitas. Entonces, Burn Notice... Con poca ropa, seguramente. Con poca ropa, obviamente. En Miami no se va a andar abrigando. Ahí está. Sí, entonces, en realidad Burn Notice comienza hoy a las 13 por FX. En la cuarta temporada de Burn Notice, Michael debe decidir si continúa trabajando por su cuenta o regresa a su antigua profesión como espía. Mientras tanto, protege a un famoso abogado y pelea por detener una amenaza terrorista. Así comienza la cuarta temporada de Burn Notice, que empieza esta noche a las 13 por FX. Se vienen un montón de novedades en los canales donde hay series de televisión. Aquí, en realidad, hay varias que no van a salir más. Por ejemplo, ¿le gustó Light to Me? A mí no. Personalmente no me gustaba el papel que hacía Tim Roth ahí. Para mí estaba mal dirigido porque Tim Roth es un actorazo. Pero no me gustó nunca. Ni en la primera temporada donde su papel era como más nada, como más austero, de gestos y demás. Ahí a esta temporada que realmente parece borracho cuando actúa, porque quizás queda muchísimo. Bueno, no le dio el rating y el año que viene no la van a ver más. Evidentemente había muchas que pensaban mucho. Ya vamos a armar un pequeño informe acerca de todas las series que no van a salir más al aire porque hay recorte para todas las series. Para todas. Bien. Más. Lo próximo es Falling Skies. Estuvimos hablando de eso durante un montón de tiempo. La nueva serie de Steven Spielberg que va por TNT arranca este viernes a las 22. Por TNT y por Space. Después la serie va a ir en los estrenos por TNT. Pero Falling Skies es la nueva producción de Steven Spielberg con Noah Wilde como protagonista. Allí, obviamente, hay una invasión extraterrestre. En realidad, la serie comienza seis meses después de esa invasión. y hay un profesor de historia que se convierte en la cabeza de la resistencia humana, que es Noah Wilde, y que allí está entonces la nueva serie, digo, de Steven Spielberg. Estamos esperando con mucha expectativa porque por la idea, ¿sí? Y obviamente por lo que significa Spielberg en todo lo que es la ciencia ficción y la fantasía durante tantos años, ¿sí? Por TNT, ¿cuándo empieza? Por TNT, el viernes a las 22, en un especial de dos horas, que también va a ir por Space, pero los estrenos de los capítulos, de los episodios, va a ser a las 22 por TNT. Ahí está, está para verlo porque el viernes parece que va a ser muchísimo frío, así que ahí vamos a estar frente a la tele con un poco de chocolate para amenizar. ¿Qué más, señora? Hablamos de una sugerencia. Le sugerimos que el viernes y el sábado participe en la toma, allá en Tucumán, al 1300, de la primera muestra de documentalistas rosarinos, ¿sí? Se organizaron en lo que se llama la Asociación Rosarina de Documentalistas, y digo, entonces, a partir de las 20, sábado y domingo, usted tendrá casi un 6, 7, en realidad son 6 más un estreno documentales de aquí de Rosario, lo va a ver en la toma, que cumple 10 años, ¿sí? Y en realidad la muestra de documentalistas rosarinos tiene que ver con los festejos de 10 años de la toma. Ah, mira, Gabriel. El fin de semana será la presentación oficial de la Asociación Rosarina de Documentalistas que se creó en septiembre del año pasado. Para festejarlo, la treintena de documentalistas participantes auspicia una muestra que se llevará a cabo el viernes y el sábado en el Centro Cultural La Toma, de Tucumán, al 1300. Son 7 trabajos, entre ellos el estreno de Rosario y sus Calecitas, de Carlos La Rosa. Vamos a hacer la primera muestra Ardoc, la primera muestra de los trabajos de los integrantes de Ardoc, Asociación Rosarina de Documentalistas. Y es a la vez una adhesión nuestra a la celebración de los 10 años de lucha de los integrantes de la cooperativa de trabajo La Toma. El hecho desencadenante de que nos uniéramos fue la Organización Nacional de los Documentalistas, la Enardoc, el Encuentro Argentino de Documentalistas, que nos requería que tuviéramos una representación organizada ante ellos. Nos invisibilizan como mujeres, pensante, ama de casas, abuela, madre, ¿me entiende? Como que la que está en la esquina es una cosa y por lo tanto nada más que una cosa, no es un ser humano. La película Sexo, Dignidad y Muerte es un documental que se estrenó ya el año pasado, en el 2010, sobre la vida y la muerte de Sandra Cabrera, que es una historia muy fuerte porque es un crimen que todavía está impune, que no hay detenidos, entonces yo lo siento como una denuncia importante. ...de joder, negra, son una mina inteligente. ¿Vos no te das cuenta que esos tipos son los que ponen la guita? Volver a darla y dentro de este marco de mis compañeros documentalistas, dentro de lo que es ARDOC, me parece más relevante todavía, porque, bueno, no estoy sola en esto, sino con compañeros que, diría, ideológicamente estamos de acuerdo en este tipo de documentales. Para verlos también, ¿eh? Porque el documental de Sandra Cabrera es impresionante y aparte Mario Piazza conocemos su calidad. Bueno, Antenita Roja, ¿hay detalles, hay novedades? A ver. La Antenita Roja tiene que ver en realidad con los premios Magazine. Usted sabe que este sábado vuelve la fiesta más glamorosa del espectáculo Rosarina. Son los Magazine. Los Magazine en realidad tienden a ser, digamos, el lugar donde se reúne toda la gente del espectáculo y de la cultura. Los premios Magazine este año es la primera vez desde los 14 años que se hace, que se va a hacer en invierno, siempre se hizo en verano. En primavera, se hace en octubre, noviembre. Exactamente, comúnmente, ahí hablé, estuve hablando anoche con Carlos Bermejo, su autor, él siempre dice esto, de que, bueno, mucha gente este año va a tener que cambiar su atuendo, va a tener que cambiar su vestuario, su ropero, porque siempre estuvieron vestidos más o menos igual. Y ahora la temperatura va a hacer que cambien ese atuendo. Iremos de puloversito, va, iremos, digo yo, no sé. ¿Por qué? ¿Cómo no sé? ¿No recibió la invitación? No lo recibí todavía. Bueno, pero puede pasar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Carlitos Bermejo guarda bajo, no siete, bajo siete mil llaves la lista de ganadores de los premios Magazine. Aquí estamos charlando que ni nosotros sabemos quiénes son. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Entonces, repito, este sábado a partir de las 20 por Canal 5 en directo desde el Salón Metropolitano se vienen los premios MABA sin Carlitos Bermejo, Gachi Santone y los que estemos allí cuando seamos invitados. Cuando seamos invitados, así es. ¿Vos tampoco, Toto? Sí, yo, sí. Ah, vos ya recibiste invitación. Gustavo Lorenzati va a tener que ponerte zapatos oscuros teniendo en cuenta que estamos en otoño. En otoño. ¿Eh? ¿Tampoco? ¿Leo Richardino? No, no. No, pero siempre pasa lo mismo. Siempre a último momento dices, pasás por la oficina y siempre pasa lo mismo. Las chicas están como enloquecidas. Es que tiene muchísimo trabajo y tiene un equipo muy exiguo de gente que, por supuesto, son absolutamente eficientes. Cuatro. Cuatro son. Muy eficientes. Son todos ellos. Todos ellos, así es. Así que desde ya que creemos que nos va a invitar y esperamos con ansias la tarjeta. Ahora, gracias, Toto. Hasta el martes que viene, ¿eh?